...en Janina, ¿no? Complicarlas. Sí, sí. Por ahora son cinco herederos, hay algunos bienes en la Argentina, ya se mandaron siete exhortos a diferentes partes del mundo. Es algo que va muy lento, porque obviamente acá está la pelea con Morla, que tiene que ver con el uso de la marca, que era el administrador general, que la sigue usando hasta ayer, ¿no? Lo que pasa es que las marcas, ¿no? Pues son más de diez. Sí. Diego Armando Maradona, Diego, el pibe de oro, hay un montón. Se calcula que podrían tener un valor comercial, escuchá bien, de 250 millones de dólares. Y esto tiene que ver obviamente con la habilidad de aquel que las administra de los contratos de firme de acá en adelante, y tengo entendido que hay ya empresas del exterior sobre todo, que han acercado ofertas para utilizar la marca de Diego Armando Maradona. O sea, que acá no es solo lo que dejó Diego, ¿no? Que no se sabe muy bien, porque hay mucha plata negra que se está buscando, y ahí lo imputan a Morla, ¿no? De que esa plata la derivó él, sino lo que se puede factuar de acá en adelante, ¿no? De 250 millones de dólares, se calcula el valor de la marca. Claro, es estimativo. Bueno, sí, claro, hay mucho dinero en juego, eso está trayendo, además de las peleas que ya arrastran familiares, las internas, antes de, obviamente, de este trágico final de Maradona, entre Verónica Ojeda, entre las propias hijas e hijos, Diego, que está fuera. Con lo cual esto seguramente, te digo, ya se traduce en lo que es las dos causas judiciales, pero va a ser para largo, ¿no? Sí, sí, todas miserias, ¿no? Porque la verdad, verlo a Diego Armando Maradona, fue la única persona que le dio alegría al pueblo argentino en las últimas décadas, morir como murió, abandonado, no se sabe por quién, eso de determinada justicia, abandonado y solo, es tristice. Sí, además se da esto de sacar trapitos al sol, de decir, a Maradona le pedía, a uno le dieron una camioneta, al otro un viaje, al otro le pedía un auto para la médica y demás, que tal vez le corresponden, pero se empiezan a sacar los trapitos al sol entre unas y otras, y ahí es cuando obviamente se empiezan a conocer todas estas misas.